Mire, esta es una extraordinaria noticia. El Estado de Michoacán abandonó las últimas posiciones del ranking nacional en aprovechamiento escolar luego de elevar el nivel académico de los alumnos en matemáticas y en lenguaje y comunicación. Así, el Estado avanza en la estrategia diseñada desde el gobierno en la entidad para garantizar a niñas, niños y jóvenes educación de primera calidad. Esto quedó de manifiesto en los resultados de la prueba Planea Educación Básica 2019, que revelaron que Michoacán tuvo un avance significativo en el aprovechamiento en los temas referidos, por lo que la entidad abandonó las últimas posiciones en logros educativos, demostrando que los estudiantes michoacanos sí tienen aprendizajes esenciales en estas asignaturas. En Michoacán, la prueba se aplicó a 13 mil 273 alumnos de 693 escuelas. El ranqueo de esta prueba está diseñado de menos a más, es decir, que el nivel 1 tiene el mayor número de reprobaciones y el nivel 4 el mayor número de alumnos sobresalientes. La prueba que se aplicó en todas las entidades federativas los días 11 y 12 de junio pasado a alumnos de tercer grado de secundaria revelan que en el ranking nacional Michoacán se ubica en el lugar 20 del nivel 1, es decir, con menor porcentaje de alumnos insuficientes y en el lugar 14 con mayor porcentaje de alumnos en nivel 4, que significa sobresaliente. En lenguaje y comunicación, Michoacán también registra un importante avance porque los resultados de la prueba planea revelan que ocupa el lugar 26 con menor porcentaje de alumnos en nivel 1 y el lugar 23 con mayor porcentaje de alumnos en nivel 4. Pero voy a resaltar un dato, se aplicó esta prueba planea a 13 mil 273 alumnos de 693 escuelas. La nota anteriormente era que la CENTE o algún otro grupo había impedido la aplicación de esta prueba. ¿Por qué? Porque iba a revelar las deficiencias en el proceso pedagógico que aplicaban estos profes que ni siquiera van a clases, pero ahora no. Ahora sí se aplicó la prueba, fueron a más de 13 mil alumnos, a casi 700 escuelas y revelan que Michoacán está abandonando los últimos lugares en aprovechamiento, por lo menos en matemáticas, también en lenguaje y en comunicación. Esta es una muy buena noticia.